Buenos días a todos y a todas. Empezamos ayer el encuentro, nos hemos ido conociendo y ahora que ya nos conocemos es cuando vamos a dar lugar a lo que es la inauguración formal, una vez que ya hemos creado vínculos. Bien, voy a dar la palabra a José Chu Linaza que es la persona más cercana a este espacio, a la Cristalera y a la Universidad que nos acoge en estos momentos. So I'm going to let José Chu Linaza speak, who is very close to Cristalera and he's going to speak now. Buenos días a todos, a todas, además de como José Chu Linaza que soy profesor de la Universidad Autónoma y vecino de Miraflores pues hoy os doy la bienvenida en nombre de la rectora Amaya Menticoechea rectora de la Universidad Autónoma y en nombre del alcalde de Miraflores Luis Guadaliz porque ninguno de los dos pueden estar con nosotros hoy. So, good morning everyone. I'm not only here representing myself but also the University and also the mayor of Miraflores de la Sierra who could not come today. Pero sobre todo yo soy un aprendiz de Muse y de todas las actividades que la Fundación y a Jude Menuhin vienen organizando desde hace años. Tuve la suerte de ser invitado por una compañera y amiga profesora de Universidad Autónoma Salomé Díaz, profesora de música y realmente me caí del caballo como San Pablo. Comprobé lo que supone ofrecer el arte a niños y niñas en esos años de la vida. So, mostly I am here as someone who is learning. I actually have learned a lot from Muse and from the activities organized by this foundation in the last year. And I was lucky enough to be invited by a friend here who is Salomé Díaz, a teacher of music in the university. And I was lucky enough to realize how important teaching art to kids was. Y como esta es una presentación un poco a mitad de ambas actividades, pues ya sé y por tanto os deseo que disfrutéis mucho de ella y que además al final de estas actividades lo que sucede es que terminamos haciéndonos amigos todos. Porque hacer algo juntos y disfrutarlo, sea el arte, sea el juego, lo que proporciona es la oportunidad de conocerse y de hacerse amigos. Así que eso es lo que os deseo y muchas gracias. Gracias. Muy bien, pues voy a dar la palabra ahora a Juan Carlos, que es el coordinador del programa Muse en el Ministerio de Educación y Formación Profesional en España. Bueno, buenos días a todos y todas. Buenos días de parte del Ministerio de Educación, también a la parte internacional. Y bueno, soy Juan Carlos, llevo el, como decían a ver, el programa del Ministerio. Y también soy docente, artista de la parte informal, de ocio. También para que no veáis siempre que la gente del Ministerio estamos alejados de los centros educativos. Bueno, el programa Muse y la relación con la Fundación Yehudi Menuhi del Ministerio de Educación tiene una amplia trayectoria desde los años 90-96, que se empezó a implementar en colaboración el programa Muse en el territorio nacional. Y aunque se fue, lo fue asumiendo las comunidades autónomas, desde el Ministerio de Educación lo llevamos directamente en la ciudad de Ceuta y Melilla. Y también propiciamos o potenciamos estos encuentros de formación, así como favorecer los recursos, el centro de recursos que tiene la Fundación. Gracias a los nuevos programas y la Fundación Yehudi Menuhi del Ministerio de Educación, hemos estado en un viaje desde 1996. Hemos logrado incluir este programa a nivel nacional, pero también llevarlo a cada región de España y incluso a la ciudad de Ceuta y Melilla. Esto nos ha permitido llegar muy lejos y distribuir más recursos para el programa. Nuestras actuaciones las mantenemos a través de un convenio de colaboración que vamos renovando anualmente. Como decía, sí tiene mucha implicación o incluso cariño afectivo por parte del Ministerio, que incluso el propio Secretario de Estado estuvo en el encuentro de mayo, aquí haciendo esta inauguración. Una de las cosas que valoramos mucho del programa Muse es la trayectoria que lleva, la experiencia que lleva todos estos años y la capacidad de mantenerse vivo, de seguir reinventándose. Entonces, estas actividades son constantemente renovadas a través de los acordes y estamos muy orgullosos de ello. Incluso la Secretaría de Estado ha participado en algunos reuniones en mayo. Y realmente respetamos esta Fundación por su experiencia y la manera que se renovan y se reinventan. Quería destacar cómo el programa Muse se va, o cada vez está más implicado, imbricado en los propios proyectos educativos, es decir, no es una actividad que queda disuelta. En la vida de los centros, recientemente la subdirectora nuestra, de nuestra subdirección, mi jefa, ha estado en Melilla, este lunes está en Ceuta, y venía contando cómo allí el programa Muse está tan presente, cómo forma parte de la vida educativa de las ciudades. Y quería también destacar en ese reinventarse o el avanzar, yo ahora estaba oyendo, viendo en el programa de este encuentro la vinculación del programa con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y con la Agenda 2030, que se esté trabajando, es algo también que desde la nueva ley de educación y desde el área nuestra, en la subdirección general nuestra, se potencia, potenciamos mucho, y se trabaja y es uno de los marcos de la nueva ley de educación y el nuevo desarrollo curricular. I would like to highlight how the Muse program is very involved in the public centers and in the lives of many school systems, and how even my boss once went to Ceuta and told us she was surprised by how integrated the program was. I also think that it's worth mentioning how close this program works with the Agenda 2030 and the Sustainable Development Projects. Por último, simplemente quería, dentro de los múltiples aspectos que trabaja el programa Muse, por destacar algunas de las cuestiones que nos llaman la atención, o nos gusta, o a mí me llaman la atención, es a través del arte, como decía Josechu, trabajando el arte en las escuelas, en los centros educativos, cómo permite a los alumnos y alumnas aproximarse desde la globalidad de la persona, porque muchas veces las asignaturas, aunque no se quiera, se compartimentaliza el aprendizaje, cómo desde la globalidad de la persona, el edad entra en un proceso creativo y de expresión que le permite mucho empoderarse. Yo creo que es una de las cosas a valorar, ese elemento de sentirse con poder. Muchos de estos chicos que el programa Muse está en centros de especial dificultad, de especial complejidad, en entornos con bastantes dificultades, ¿no? Y cómo ese sentirse con poder con otros, es decir, en grupo, permite convivencia, permite socialización y de cara a la comunidad, es decir, también permite transformación, como muchos de los proyectos también que se estará vinculando de carácter solidario, ¿no? Bueno, pues desde ahí solamente desearos una buena estancia. Y, bueno, pues, para vosotros. Y, por último, de muchas cosas que nos gustan de esta fundación, quiero mencionar que trabajar con arte en las escuelas permite a los niños que se acercan a un proceso creativo, porque a veces los sujetos pueden ser colocados en isolación, y, por lo tanto, este proceso creativo permite a los niños expresarse en síntomas y le permite a los niños ser más empoderados. Y en muchas de estas escuelas hay muy complejas sistemas, y, por lo que empoderar a los niños como grupos permite a un mejor co-existencia, a un mejor socialización, y permite a un mejor cambio. Así que espero que tenéis un buen día aquí. Gracias. Vale, y último, simplemente, perdonad, para la parte española, no sé ahora el nombre de la parte de Erasmus y Artistas, para el registro de la formación, que sabéis que Anabel os mandó un correo para inscribiros, porque desde el Ministerio se acreditan las horas, siempre dejamos una semana más, por si a alguien no le ha dado tiempo, apuntarse, inscribirse, para tener el certificado. A partir de una semana se cierra luego la sede electrónica, ya no se puede acceder. Solo recordaros, inscribiros, para que no lo haya hecho. Y ya, lo paséis bien. Gracias. Me toca estar en esta inauguración, representando al presidente de la Fundación Yehudio Menuhi, Enrique Barón, quien ha estado en todos los encuentros que se han realizado, bueno, desde que él, en el año 96, asumió el compromiso de presidir la Fundación. En 1996. Muchas gracias. Entonces, me interesa ahora a Enrique Barón, quien ha sido presidente de la Fundación, y ha estado aquí en todas las reuniones que hemos organizado, desde que se ha convertido presidente en 1996. Yehudio Menuhi, al primero que lió en estos temas, de que a través del arte se podía transformar la realidad, era Enrique Barón cuando él era presidente del Parlamento Europeo. Bueno, le lió y se dejó liar porque ya era una persona comprometida dentro de su tarea y su compromiso político, con lo que era la transformación de la realidad, la justicia, y creía firmemente que a través del arte y de lo emocional se podía trabajar. Él permitió a él mismo que se involucra en esto, porque él era una persona muy comprometida a transformar la realidad y la justicia, y él creó que, a través de la emoción y de la arte, esto podía ser logrado. Hoy en día, que a veces estamos cayendo en un descrédito de la política, hay que distinguir entre lo que es la política con mayúscula, las personas que quieren transformar y trabajan con ello, y aquello otro que es partidismo septario. Y es importante poner en valor personas que trabajan desde ese compromiso. En la página web de la Fundación tenéis una parte de testimonio, en lo que vincula el tema de la transformación también desde el arte. Yo creo que es un ejemplo y un referente. En este compromiso y en este legado de Yehudi, era lógico que, a través de la metodología MUSE, pasáramos a la acción y pasamos a lo que es el trabajo del desarrollo desde el arte y desde la creación de los objetivos de la Agenda 2030. En la búsqueda de ciudadanos participativos y activos empoderados, como habéis comentado. Yehudi Menuhi nos decía, hoy creemos que lo podemos comprar todo. Yehudi Menuhi nos decía que hoy en día creemos que podemos comprar todo. Nuestra civilización es de una dureza increíble. La sonrisa de un niño, un clima de alegría en la escuela, eso no se fabrica con dinero. sino con el deseo de comprender, de ver feliz a los niños y de trabajar junto con los docentes desde su compromiso personal. Y desde ahí él genera el trabajo entre artistas y docentes, entre esa sociedad en acción. Siendo consciente también de que lo que va a transformar no serán grandes cosas grandilocuentes, sino aquellas cosas anónimas que poco a poco vamos sumando de conciencias personales juntas. Martín Luther King decía que hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces. Pero que no hemos aprendido algo tan sencillo como el arte de vivir como hermanos. Proyectos de este tipo quieren trabajar en esta línea de cuidar en lo esencial y en el trabajo desde lo personal. Coral Eguis decía que cuando soñamos solos es un sueño. Coral Eguis. Coral Eguis decía que cuando soñamos juntos y liamos a otras personas, se puede convertir en realidad, eso es un proyecto. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer en este Agenda Arte desde lo emocional. Por no alergarnos más, solamente el presentarnos desde lo territorial para que nos pongamos cara de las personas que estáis aquí en estos momentos. Dar la bienvenida a los compañeros y compañeras de Alemania que están en algún... Germán, muy bien, pues estupendo. Hungría. Perfecto. Bélgica. Italia. Italia. De Italia tenemos alguno más. Por ahí tenemos algún italiano más. Portugal. Muy bien. Y luego, a nivel de lo que es el Estado español, tenemos personas que han venido de Andalucía, de Ceuta, de Melilla, de Extremadura, de Madrid, de Valencia, de Murcia, de Asturias, de Cataluña, de Galicia, no sé si se ha olvidado alguien. Y de Canarias. Y de Canarias. Pero es que el Canario nos ha salido que es de todas partes. Entonces, es el ciudadano universal. Y de Castilla-La Mancha. Muy bien, pues yo creo que esto era lo que queríamos el compartir, que somos mucho, que detrás de todos nosotros y nosotras también hay mucha gente y que tenemos que ser capaces de trasladar estos mensajes en una sociedad y en un mundo tan injusto en estos momentos. Puch. So, I think that we would like to share this with all people that are behind us and pass these messages to a society and a world that right now is very unfair. Muy bien, pues yo creo que nos hemos ganado con todo el trabajo que hemos hecho el pasar a comer y nos vemos después en los talleres a partir de las cuatro y media. Muchísimas gracias. Aplausos 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 Gracias.